Vamos a bailar el siguiente revés. El siguiente revés se va a dedicar a los ángeles de California para mi compadre, publicidades, estafa, esta noche. Lo bailamos y lo gozamos, lo nuevo, lo nuevo, de Corona de Reyes. Esta noche se llama y se titula, me la quiero, me la quiero echar esta noche. Corona de Reyes, me la quiero, me la quiero echar esta noche. Hasta Los Ángeles, California, publicidades, estafa, ándale, el sabor. Esta noche, el cielo cayó en el pleno, no nos da los en la mano, yo hice, yo te quiero, lo dice el chino, organización, ya presentes, chicos, a las ganas de San Pedro Puebla. Mira que sabor, esta noche para el calor, me gusta su mamá, para el viento que te bota. Mándanos un saludo, esta noche la organización número uno, y yo es corazón de Ángeles, Buñahí, ese es mi edificia, Edgar, el robo y el chichi, ese es el robo y el gordo, todos los que faltaron, oigo quién, me la quiero, me la quiero echar esta noche. Mira que sabor, hasta Los Ángeles, California, publicidades, estafa. Tienen limón y sandía, Urbina, eres una chivandería, esto lo dice el pequeño choque, el baile, ese bizcollo, toda la banda de San Bartolo Lanzado, siempre con Urbina. Urbina. Toda la banda de San Bartolo Lanzado, hoy Urbina es el gacho, mandame un saludo a este caballo, esta noche para mi cantanito cannabis, aquí vamos, esta noche para el caballo, el famoso cannabis, no dejo de pensar que algún día estaré en mi, toda la banda de Lanzado, la quiero despachar, esa niñita me la quiero, sonido Urbina, tú debes de estar abajo, pero abajo tiene corona, por tener la tecnología más cabrana, esta noche, saludos a toda la organización, bellos corazones de aquí, el chiqui, el ganahuan, el cenizambranco, el segumarihuanos, todos los que tendrán, hoy con quién, hoy con quién, Herbina. ¡Niños Corazón de Reyes! ¡Ajá! ¡Duentes Pérez! ¡Esta noche! ¡Piñi Morras 1-8! ¡Corona! ¡Corona de Reyes! ¡Hasta los Ángeles, California! ¡Échale felicidades a Rafa! ¡Por fin! ¡Mira qué sabor! ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Cabeza! ¡Esta fue la presencia urbina! ¡Una rosa en capullo! ¡Guapara pereza un orgullo! ¡Con grita el pequeño troque! ¡Que la amo, chico! ¡Esta noche! ¡No dejo de pensar que algún día estará en mi cama! ¡Mira qué sabor! ¡Mira qué sabor! ¡Sonido urbines como la cosa! ¡Con su gran borota! ¡A toda mi plota! ¡A tus ojos ojos! ¡Totas las manos de esas personas lanzados! ¡Ándale gracias! ¡Mira qué sabor! ¡Mira qué sabor! ¡Se baila y se goce con la gana desacrónima de los carros! ¡Mira qué sabor! 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 ¡Mira qué sabor Esta noche para el famoso payaso La que te doy la corte es el telete Ya nos vamos, ya nos vamos Corona de Reyes Agua de Dios, agua de ros Como los patos locos Esta noche para los checos Esta noche para los locos El chico y el miel, ese está vital Todas las patatas de Bogotá y de Guadalupe Mira que sabor, se baila para el canto y ganando Se baila para el canto y ganando Échale Voz y conducción Urbina Me gusta su cintura, me gusta su cadera, me gusta la mano Cuando ella sale al baño la miro desde afuera Me gusta su risa, sus ojos, su boca No dejo de soñarla, no dejo de admirarla, no dejo de... Esta noche para el famoso Joker Toda la familia partimos esta noche ¡Ándale! ¡Ándale! Ya nos vamos, muchas gracias Esta fue la presencia Urbina A esa chavita me la quiero despachar A esa chavita me la quiero despachar A esa chavita yo la quiero despachar Esta noche para Freddy Yo de la velocidad Martínez no hice choque Mira que sabor Así nos vamos ¡Éh! 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 ¡Bonita, linda, 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 linda! ¡Hasta nos da con la California! ¡Éhale un poquito en ese grafo! ¡Éhá de pensarte que algún día estaré en mi cama! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Un saludo perro! ¡Esta noche para el canabies! ¡Tota la gente que se apartó los lazados! ¡Yodice el gabbachón! ¡Éh! ¡Tota la gente de la gamba americana! ¡Se va! ¡Se va! Hasta Los Ángeles, California, por ciudades en Rafa, continuamos en esta noche, jóvenes.